El Señor esté con ustedes y con su espíritu proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos si yo diera testimonio de mí mi testimonio no tendría valor otro es el que da testimonio de mí y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido ustedes enviaron mensajeros a Juan Bautista y él dio testimonio de la verdad no es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre si digo esto es para que ustedes se salven Juan era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan las obras que el padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del padre el padre que me envió ha dado testimonio de mí ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro y su palabra no habita en ustedes porque no le creen al que él ha enviado ustedes estudian las escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna pues bien ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida yo no busco la gloria que viene de los hombres es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos yo he venido en nombre de mi padre y ustedes no me han recibido si otro viniera en nombre propio a ese sí lo recibirían como va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria a los unos de los otros y no buscan la gloria que sólo viene de Dios no piensen que yo los voy a acusar ante el padre ya hay alguien que los acusa Moisés en quien ustedes tienen su esperanza si creyeran en Moisés me creerían a mí porque él escribió acerca de mí pero si no dan fe a sus escritos como darán fe a mis palabras palabra del señor gloria a ti señor Jesús por la lectura del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados amén a ver brevemente el planteamiento quisiera que recordáramos un poquito sobre un aspecto muy no sé cuándo empezó pero que se hablaba de los derechos de autor no sé exactamente en qué tiempo se empezó a hablar de las patentes y de los derechos de autor o sea el que crea el que inventa el que produce algo tiene los derechos sobre eso que está haciendo y nadie se lo puede adjudicar porque muchos han robado patentes han robado música han robado inventos y obviamente se han adjudicado ese don o ese los beneficios los beneficios que hay después de esa de esa situación y bueno sabemos en la historia como los beneficios de lo que se las regalías de lo que se ha producido de lo que se ha inventado de lo que se ha dado pues es algo que recuerdo ahorita por ejemplo la disputa que hubo no sé si ya terminó entre el hijo y el sobrino de Mario Moreno Cantinflas sobre las regalías de todos los del personaje de Cantinflas y de todas las películas y todo entonces fue un pleitazo que hubo entre el hijo y el sobrino y bueno hacer un ejemplo nada más en cuanto a los derechos que se tienen sobre personajes productos inventos música obras y una serie de cosas pues desgraciadamente esto pues no es novedoso o no es algo nuevo aunque se pudiera tratar de ver cuando empieza esto pero ya desde el antiguo testamento ya había robo de los derechos y es lo que nos presenta la primera lectura como Dios ha realizado una serie de obras para liberar a su pueblo y el pueblo inmediatamente le roba los derechos a Dios y se los da a una imagen creada por ellos y esto es muy interesante porque de alguna manera esto se sigue repitiendo se sigue repitiendo en nuestros días le hemos robado los derechos de autor a Dios todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nosotros se lo atribuimos a la suerte se lo atribuimos a la magia al karma a la brujería a los astros pero nunca le hemos dado el crédito a Dios por todo lo que tenemos por lo que somos o sea no solamente es el hecho de 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 si ha habido un milagro o algo extra no no ya el hecho de existir si fuésemos humildes si fuésemos sinceros descubriríamos que pues es que hay quien nos creó quien nos dio la existencia quien nos dio la vida y como en este planteamiento se habla de que Dios está molesto con el pueblo porque le han robado los derechos de autor se lo han dado a una criatura hecha por manos de ellos realmente aquí hay una enseñanza pareciera como que Dios realmente va a destruir al pueblo recuerden que siempre hay una enseñanza para que nosotros la apliquemos que es realmente la enseñanza de todo esto que a pesar de la traición del hombre Dios quiere que el hombre interceda por el hombre la enseñanza aquí que Moisés va a entender y que después nos va a dejar es precisamente no es que Dios realmente hubiera tenido cólera y ahora los voy a destruir no pero es una enseñanza para Moisés lo que él tiene que hacer por ese pueblo si él en ese sentido va a descubrir esa necesidad de orar por su pueblo de cuidar y de velar por ese pueblo se refiere precisamente cuando Moisés no como lo vas a hacer señor como va a hacer esto, como va a hacer esto, no pues van a decir que lo sacaste para destruirlo acuérdate de tú, o sea le está enseñando a Moisés como va a tener que enseñar al pueblo a orar, a interceder, a pedir a Dios esto obviamente porque desgraciadamente el hombre no ha reconocido a su señor a Dios como su señor, como su creador y como su salvador y como su meta si, creador, salvador y meta y pues desgraciadamente sigue habiendo seguimos habiendo personas que le hemos quitado todo el crédito a lo que vivimos, a lo que hacemos no se lo damos a Dios o sea como que está ahí pero entre líneas o como con letra muy pequeña no en esa conciencia no en esa certeza no en esa seguridad de la creación, de la salvación que Dios ha hecho en nuestras vidas y gracias a que hay hombres como Moisés que siguen intercediendo por el pueblo que siguen intercediendo por la humanidad que ahora pues no solamente le quitamos el crédito atacamos ya directamente la obra de Dios el proyecto de Dios y lo justificamos con leyes, con derechos humanos con tantas cosas que pues hemos llegado a trastornar completamente la obra de Dios el proyecto de Dios que es la vida que es el respeto por la vida que es pues el matrimonio que es todos los elementos de la cultura de la vida contra la cultura de la muerte y hoy tiene más fuerza la cultura de la muerte precisamente porque le hemos quitado la autoría de la vida y de todo a Dios y creemos que nosotros tenemos el derecho nos hemos convertido en los dioses del pueblo judío que van a ser sus ídolos me vuelvo yo ídolo sí o pongo yo un ídolo en lugar de Dios pero repito Dios en su infinita misericordia aquí lo vemos como que wow un Dios justiciero un Dios vengador que quiere vengar del pueblo quiere destruir no quiere que Moisés crezca y que madure en su responsabilidad porque con este pueblo va a tener que caminar va a tener que aprender a interceder a guiar a un pueblo de corazón duro que es precisamente las palabras que va a utilizar Señor veo que este es un pueblo de cabeza dura el de cabeza dura es el que no agacha la cabeza el que no se humilde testarudo la test dura no es para ponerse deja que mira se encienda contra ellos hasta consumir siempre que leía este pasaje decía como que no me entraba no me entraba como es que es como es que Dios quiera destruir no no es que realmente lo haya querido destruir si sino que es repito una enseñanza para Moisés está entrenando al líder que va a guiar al pueblo un líder consciente de las miserias de su pueblo pero que es responsable por poderlo por poderlo llevar a la tierra prometida y es de alguna manera lo que el Señor también quiere hacer con los líderes con los papás con las autoridades con los sacerdotes los obispos quieren prepararnos quieren quiere el Señor que seamos capaces de entender la responsabilidad que tenemos no ser jueces pero si hombres y mujeres que van a estar intercediendo si y acordándonos de la misericordia aquí no tenemos que ir hasta Egipto o hasta el Éxodo tenemos que acordarnos del sacrificio del sacrificio del Hijo de Dios que no sea en vano que no sea en vano en nosotros y en en las personas que Dios nos nos ha encomendado entonces el planteamiento es que podamos nosotros crecer que podamos hacer conciencia quien es el autor y darle el crédito darle el crédito de todo a Dios nuestro Señor y precisamente que es lo que sucede cuando yo no le doy el crédito a Dios difícilmente voy a identificar al Hijo dice Jesús cuando le está reclamando a los a los a los judíos no si dice yo no los acuso los acusa Moisés en quien ustedes tienen su esperanza si creyeran en Moisés me creerían a mí porque él escribió acerca de mí o sea con qué facilidad podemos cegarnos al reconocimiento de Dios en nuestras vidas y esto desgraciadamente hoy en nuestros días se sigue dando somos incapaces de reconocer a Dios somos incapaces de verlo en las circunstancias de nuestra vida y ya no digo más incapaces de reconocerlo en la Eucaristía realmente o sea no adoramos a Dios en la Eucaristía no lo reconocemos con nuestro Salvador no simplemente un pedacito de pan y todo lo que va en esta cultura de sacralizar lo sagrado o sea quitarle el sentido de lo sagrado y hacerlo cotidiano hacerlo sin sentido que es desgraciadamente lo que se está dando y nosotros somos parte de ello y precisamente porque no reconocemos a Dios como nuestro Dios no reconocemos al Hijo de Dios como nuestro Salvador y volvemos a ser un pueblo que hace ídolos confiamos más en el poder en el dinero en el placer en la fama que en la que nuestro Señor Jesucristo creemos y confiamos más en lo que poseo en lo que veo en lo que siento en lo que veo en lo que oigo o sea lo sensible y no en Dios nuestro Señor ¿qué diferencia hay del pueblo judío al pueblo de ahora? yo creo que ninguna desgraciadamente pero ese pueblo va a ser juzgado con menos severidad que nosotros porque nosotros tenemos ya a Cristo tenemos las enseñanzas pero como no hemos escuchado como no hemos hecho conciencia pues desgraciadamente dice dice mi Señor Jesús ¿quién nos va a acusar? fíjense si creyeran en Moisés me creerían a mí porque él escribió acerca a mí pero si no dan fe a sus escritos como darán fe a mis palabras si yo no doy fe y reempiezo a darle ese reconocimiento a Dios y a ser agradecido difícilmente podré yo reconocer a Cristo en mi vida y a Cristo en la Eucaristía y a Cristo en mi hermano pidámosle a Dios que a través de su palabra podamos nosotros ser un pueblo fiel y asumir también el papel de intercesores pueblo que se nos ha encomendado a cada uno porque en algún momento vamos a ser autoridad vamos a tener personas nuestro cuidado nuestra propia familia ser ese líder que sepa reconocer las miserias e interceder por ellos no ser juez ni verdugo presento el pan ni el vino ni las intenciones que hay en sus corazones